¡Suscríbete al canal! 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 y me tenés que cubrir en la radio porque no hay quien me cubra estoy viajando para Rosario si me vas a contar con Fontana Rosa si si por lo del libro voy y vuelvo en el día bueno bueno vamos a ver que sale bueno te mando un abrazo gracias negro gracias hermano, chau perdón disculpa no pude menos que escuchar vas a Rosario a verlo a negro Fontana Rosa si, si voy por un trabajo mío por un libro estoy haciendo un trabajo y estoy charlando con gente a partir de la entrevista vinculado con América Latina y con el tema de las identidades y el tema de la lengua con él voy a hablar de ese tema particular ah, que interesante mira, me interesa además algo que trabajé de eso ¿tu nombre es? Poratti, Armando Poratti ¿cómo te va? Poratti, algo que ver con el filósofo bueno, filósofo a lo mejor un poquito grande pero puedo ser yo si, querés compartir la mesa si estamos de paso bueno, dale empecé a darme cuenta que una de las cosas que tenía que lograr determinar con claridad es el tema de las identidades empecé a darme cuenta que una de las cosas que tenía que lograr determinar con claridad es el tema de las identidades y hablando con un amigo me dice que esto de las identidades tiene una vinculación directa con el tema de la lengua porque las lenguas no son otra cosa que organizaciones de la realidad que se dan los pueblos que se dan las comunidades esta idea me pareció una idea muy iluminadora a lo mejor un pueblo se organiza a sí mismo con su lengua crea un mundo que él entiende y por ahí el que no pertenece a ese mundo no se lo entiende, habla otra lengua fíjate vos, los griegos hablaban de ellos, los griegos que tenían la lengua que eran el logo, que además era la razón, la racionalidad y los que no hablaban griego, ellos no lo entendían, eran bárbaros y bárbaros quería decir el tipo que habla y no se le entiende todos los demás eran tipos que no se les entendía y claro, si llevamos esto a sus peores consecuencias a sus peores límites el bárbaro termina convirtiéndose en el otro definitivo, en el enemigo no solamente en el diferente a mí me parece difícil y hasta perverso en la forma en que se organizó la Argentina es que en la matriz de la Argentina moderna fijamos, fíjate vos aparece esta frase civilización o barbarie aparece la palabra bárbaro y la palabra civilización, razón, logos del otro lado exactamente, el logo, los griegos y los bárbaros pero resultó que acá los bárbaros éramos nosotros mismos éramos los de adentro siempre, por perverso que sea, qué sé yo siempre el bárbaro fue el otro a lo mejor los mataban, se hacían grandes genocidios lo que vos quieras, el bárbaro era el otro acá el bárbaro uno mismo el que no se lo entendía el que hablaba la lengua extraña eran los que tenían la misma cara que los que decían civilización o barbarie hay que civilizar que quería decir hay que europeizar fíjate vos cuando Sarmiento se va a Chile que escribe la frase bárbaro las ideas no se matan pero la escribe en francés ahí en unas rocas en la lengua que no era la lengua del país para que los bárbaros que eran los del país no la entendieron no la entendieran ahora qué pasó fíjate que después claro, después se tuvieron que enterar la función de las ideas acá ha sido matar bárbaros como por ejemplo cada vez que nos venía una empresa civilizatoria empezando por esa no la que culmina en la generación del 80 la llamada campaña del desierto se aniquila al interior con la medita, los caudillos con los bebés de mitre luego la campaña del desierto si es un desierto ¿por qué llevan armas? esto me me ayuda a comprender la lengua como una forma de como una forma de resistencia de resistencia a la pérdida de la identidad sí, pero de resistencia activa porque si no pareciera que hay una identidad fijada consolidada que se refugia que se atrinchera y se queda tal cual pero esto que estamos hablando mira, de cómo culturalmente se reprocesa todo y se va generando hasta más te diría en los últimos tiempos con toda la masa de trabajadores que ya no lo son excluidos fíjate vos que el único sector social que tuvo capacidad creativa fueron los marginales que bien o mal crearon la cumbia villera ese tipo de cosas pero el resto de la sociedad quedó como consumidora consumidora de productos importados o de lo que estaba haciendo esa gente es cierto es una resistencia pero una resistencia activa una recreación de la identidad permanente de última lo único que importa son las ganas que tenga la gente como decía Dicepolo un pueblo que no se detiene ante nada no se va a detener porque le falta una palabra no señor si le falta se la inventa será capaz este pueblo inventor de palabras de conservar su manera de decir el mundo cuando venía para acá me quedé enganchado y digo bueno ¿con qué arranco? yo venía a hablar concretamente del tema de la tapa porque necesitaría que me ayudaras a pergeñar una imagen o a tirarme la idea sobre una imagen que pueda representar toda la idea de los problemas de identidad que se plantean en este libro los problemas de la identidad latinoamericana pero cuando venía para acá me encontré con un muchacho que se llama porati filósofo no se si lo conoces Armando Armando y me dice me aceptó un comentario con respecto al tema de la lengua que yo le saqué el tema de la lengua concretamente como factor de resistencia y me dijo un par de cosas muy importantes inclusive bueno en realidad la conversación se inició porque sabía que venía se entera que venía a verte a vos y surgió un poco ahí el cambio de necesidad cuando venía desde el palador hasta acá digamos encontrar una explicación de cómo se mantiene viva una lengua y cómo resiste y bueno creo que un poco por este lado venía el tema de la charla y como vos es un tipo que te manejás mucho con la lengua inclusive alguna vez me dijeron que que lo vio era una exageración yo decía que en el inodoro perigua por ejemplo vos podés prescindir de las imágenes porque directamente como tenés su manejo y además tenés un nivel de vinculación popular con lo que hacés en los chistes de todos los días del diario en la mayoría te diría que en el 80% se puede sacar la imagen ¿no? lo fuerte está en el texto en lo que quiere decir yo siempre digo un un buen dibujo en un chiste ¿no? un buen dibujo no salva un mal texto en cambio un buen texto salva un mal dibujo en un chiste si el chiste es bueno no tiene tanta importancia que el dibujo sea muy bueno o no por supuesto que un buen dibujo atrae la mirada pero a mí me parece que lo fundamental es lo que que uno quiere decir y como lo dice ¿no? nacemos y crecemos junto padres, familiares amigos que hablan un castellano que hablan un idioma y que para nosotros es absolutamente natural ahora después por ahí si uno tiene oportunidad de viajar comprende que desde Ushuaia hasta la frontera de Estados Unidos con México uno en cualquier lado donde se baje tal vez exceptuando Brasil y hasta ahí no más podés comunicarte con la gente y eso es una cosa maravillosa yo no sé si debe haber algún otro idioma en el mundo tal vez lo haya en China ¿no es cierto? una región tan enorme tan vasta unificada por el idioma donde bueno a mí me parecería interesante y muy rico conservar los rasgos identificatorios de cada castellano ¿no es cierto? porque no sé dónde leí que bueno unidad es la la el equilibrio de las diversidades ¿no? y uniformidad es la supresión de la diversidad y a nadie nos caen bien los uniformes desde ese punto de vista yo digo yo cuando leo un autor cubano o venezolano quiero que suenen como venezolanos y como cubanos aunque haya cosas que no entiendan pero creo que eso es lo que le da el aroma a un a un relato ¿no es cierto? digo lo que pasa es que claro se cae en una cosa que por ahí el negro que dice la tilinguería ¿no? si vos a un country privado le pones Kentucky acá en las afueras del Rosario uno piensa ¿cuál es la intención de que se suponga de que se está viviendo en los Estados Unidos? ¿cuál es la la razón? de ahí voy al hecho de la falta de valorización pero hay mucho de tilinguería mucho de esnovismo en eso digamos como hay otras acciones de esnotos no son el de la lengua hay toda una intencionalidad de carácter político de los países centrales sobre determinadas acciones aparte una cosa nuestra yo creo que eso también es pérdida de la identidad la identidad es como el movimiento se demuestra andando ¿no es cierto? se demuestra a través de los hechos y a través de las cosas entonces por ahí más que ponerme yo a reflexionar sobre tal libro o tal historieta y prefiero hacerla prefiero hacerla la historieta y prefiero hacer el libro salga como dicen acá pato o gallareta ¿no? pero la cosa es la actividad la acción y el movimiento o sea hay una canción acá de María Elena Walsh que dice cuando el que te dije salía al balcón la gente de nuestra edad saben que era Perón el que salía al balcón ahora si yo quiero hacer ese chiste o mencionar eso en España bueno por ahí pensarán que era franco ¿no es cierto? pero yo digo si yo me voy a España los primeros años de trabajo voy a hacer chistes turísticos haré los toros ¿no? si voy a Francia haré las baguettes los panes largos pero ¿cuánto tiempo me lleva llegar a la complicidad que cuando te dicen el mudo vos sabés que es Gardel ¿no es cierto? Diego es Maradona eso implica toda una una forma de conectarse y que es un acervo absolutamente en este caso nuestro argentino como los otros países latinoamericanos tendrán los suyos también ¿no? ¿por qué pongo en la tapa? en la tapa pongo una foto tuya porque está visto que el comercio del cual hemos hablado mucho indica que un escritor exitoso lo es recién cuando en la tapa de su libro su nombre aparece más grande que el título 20 minutos de la hora 17 en la República Argentina seguimos en la segunda edición de Mejor que Decir en la AM740 cooperativa Radio Libre hoy más radio que nunca quizá hagamos un momento de más radio que nunca si algo es la radio es una fuente de narraciones si algo es la radio es el lenguaje oral por excelencia y con nosotros está Paula Martín que siendo escritora se presenta como narradora heredó heredó este amor y esta vinculación por el relato oral por los cuentos de su abuelo podemos decir de nacionalidad tucumana sí docente ha llevado relatos y historias suyas a varios lugares de América Latina a los Estados Unidos y a la propia Inglaterra Paula muy buenas tardes gracias por venir muy buenas tardes gracias por la invitación ¿cómo pensamos que puede pervivir o supervivir la lengua la expresión vos que sos una narradora la expresión en tiempos de tanta permanencia y de tanto poderío de la imagen visual la lengua va a resistir y yo compruebo quizás a veces cuando voy a hacer espectáculos a escuelas muchas veces me presento ante chicos que están muy estimulados con efectos visuales con la computadora con la tele con 85 cosas al mismo tiempo y sin embargo la magia que tiene reunirlos alrededor de un relato narrado que no no hay nada más que la palabra no hay escenografía no hay vestuario no hay efectos especiales y sin embargo todo eso sucede adentro de la cabeza de los chicos o sea yo me doy cuenta que digo por allá y todos miran todos están viendo aquello que yo nombro realmente es una representación de la realidad absoluta y que es una forma de resistencia vos contás algunas historias y algunos ejemplos en donde eso queda palmariamente expresado ¿no? de cómo cosas que parecían perdidas de pronto reaparecen porque la gente las siguió hablando sí yo trabajo mucho con una folcloróloga que se llama Margaret Macdonald que ella viajó por todo el mundo recopilando historias y tiene una serie de tiene más de 40 libros ella menciona un libro que se llama Las historias más antiguas que hayan existido y en el cual el recopilador menciona unas historias que datan de 4.000 años atrás escritas en tablas con eiformes entonces en un momento dado él transcribe estas historias que son muy simples por ejemplo son historias de creación en el principio él salió de la tierra y de la tierra salió el gusano y dice Margaret en su libro escuchen muy bien estas palabras porque estas palabras tienen más de 4.000 años y el autor luego dice esta historia no podemos conocer el final porque la tabla se rompió y por lo tanto el final se perdió pero Margaret siguió viajando por el mundo y dice que ella puede tener una idea exacta de cómo es el final porque la historia en la tabla con eiformes se rompió y se perdió pero la historia oral siguió de boca en boca de boca en oreja de oreja en boca y se sigue narrando hoy en Rusia así que es un relato que todavía está vivo mira vos digo narrar para vos eh ¿en qué es la diferencia de escribir? en mucho eh al narrar vos tenés la mirada del otro tenés eh que no lo tenés en la escritura o sea en la escritura tenés tenés tu propia mirada pero no tenés un contacto directo tenés el sonido tenés el sonido de la voz y la voz que es algo tan transparente de la persona ¿no? tan la voz en la radio es el actor la voz en la radio es el actor o sea yo soy narradora por una voz por una voz que yo escuchaba en la radio también o sea para mí la voz es muy poderosa con lo que puede lograr y y las palabras sí para mí como ya te digo somos seres de palabras ¿no? yo siento que que hasta lo que cuando no estamos lo que queda de nosotros son las palabras lo que recordamos de un pariente que ya no está son sus historias eso es lo que va a quedar en definitiva de nosotros y bueno mi caso a veces cuando le digo a los alumnos que todo lo que uno vive puede transformarse en una buena historia también implica que a veces uno puede pensar en vivir la vida de modo tal que sea una historia que valga la pena contar ¿no? gracias Paula Paula Martín narradora dialogó con nosotros en la segunda edición de Mejor que decir ejerciendo el poder de las palabras volvemos en un rato una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo